La revista People en español tiene en portada a la pareja del momento Jennifer López y Ben Affleck, quienes se han dado una segunda oportunidad en el amor, están locamente enamorados y planeando un futuro juntos, aseguran fuentes cercanas a la pareja. Amor del bueno Jennifer López y Ben Affleck van en serio, para JLo Ben es el amor de su vida y viceversa, asegura una fuente a People, donde hubo fuego. La pareja comenzó su romance inicial en julio del 2002 y se comprometieron en noviembre, sin embargo terminaron cancelando su boda en septiembre del 2003 y anunciaron su ruptura en enero del 2004. Ben Affleck regresa. En abril del 2021 fueron vistos nuevamente pasando tiempo juntos, López de 51 años había terminado su compromiso con el ex pelotero de origen dominicano Alex Rodríguez y Affleck de 48 estaba soltero tras el fin de su noviazgo con la actriz cubana Ana de Armas. Nuevo comienzo. Quienes hacen todo para que esto funcione asegura a People una fuente cercana a la pareja. Los gemelos de JLo y Marc Anthony de 13 años están conociendo mejor a Ben Affleck y López está buscando un nuevo hogar en Los Ángeles, donde vive el actor estadounidense. California. Amy y Max están de acuerdo con un nuevo comienzo de la pareja, asegura una fuente cercana a la actriz y cantante de origen puertorriqueño. Además asegura que los gemelos seguirán pasando tiempo en Miami con su padre, el cantante Marc Anthony. Familia primero. La prioridad para Jennifer López es su familia, pero parece tener su apoyo en esta nueva etapa que inicia junto a Ben Affleck. Su madre Guadalupe Rodríguez, quien cantó con Jennifer López en un concierto, siempre apoya a su hija y fue vista compartiendo con Ben Affleck en Las Vegas. Fuentes aseguran que Doña Lupe se lleva muy bien con el actor, escrito en las estrellas. Una fuente cercana a López asegura que ella cree que por cuestiones del destino en el 2002 no era el momento para ellos, pero que ahora la vida les da una segunda oportunidad de ser felices. La pareja pasó tiempo de calidad y también se dieron una escapadita romántica a Montana. ¿Cómo será su nueva vida junto en California? Hay Ben y Fer para rato.